¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Pues sí, parece que tendremos una serie en acción real de Harry Potter y también una película spin-off con el personaje de Colm, del Señor de los Anillos. Y sí, ese es el futuro que nos espera ahora que parece que la industria del entretenimiento se va a la mía con el descalabro de las plataformas de streaming. Pero bueno, hay que seguir explotando las marcas que funcionan porque si no, esto no da dinero. Bueno, de todo ello vamos a hablar en el vídeo de noticias de esta semana que como siempre... Bueno, como siempre, o sea, que no es como que hace un año que no hago un vídeo de estos, pero bueno, como siempre, a partir de hoy, comenzamos en 3, 2, 1... ¡Let's go! Pero bueno, antes de hablar del mundo mágico y demás tarantajas, tenemos que hablar de las preseleccionadas por la Academia de Cine de España para representar a nuestro país en la próxima edición de los premios de la Academia de Hollywood, vamos, de los Oscars. Las agracianas han sido Alcarrás, de Carla Simón, que ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín y que cuentan la historia de una familia de recolectores que se enfrentan a su última cosecha. Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, película sobre cómo afrontar la maternidad sin dejar de ser hija, que ganó 5 premios en el Festival de Cine de Málaga, incluyendo la Biznaga de Plata a la Mejor Película. Y por último, Asbestas, el western rural de Rodrigo Soroboyen, que ni siquiera ha llegado a estrenarse en las salas. ¿Quién creéis que superará esta primera criba para representarnos en los Oscars? Os espero en la caja de comentarios. Por otro lado, ya que estamos hablando, aunque sea tan especialmente, de los premios de la Academia, bueno, esta misma semana han confirmado que los nominados los anunciarán el 23 de enero del próximo año 2023, con la ceremonia retransmitiéndose en directo el 12 de marzo. Y además, ya han dicho, han confirmado que van a volver otra vez a tener presentado, aunque no han especificado si lo van a repartir entre otras personas, igual que hicieron este año, y también han dicho que van a volver atrás en una de las decisiones más polémicas de la ceremonia que tuvo lugar este mismo año, hace apenas unos meses, y fue la de entregar en diferido, es decir, el día anterior, hasta 8 estatuillas. Hubo gente que se quejó de esto. Pues bien, han dicho que no, que eso ya se ha acabado, que este año lo van a entregar todo en vivo y en directo, para que todo el mundo esté contento. O sea, personalmente ya puedo pronosticar cuáles van a ser los comentarios de los entendidos en los medios el día siguiente después de la ceremonia. Que larga, soporífera, ritmo lento, demasiadas candidaturas, ¿por qué no quitan alguno de los premios? No, es que ya ha llegado un punto en el que si hacen esto, mal, porque están haciendo esto, si hacen lo otro, mal, porque están haciendo lo otro. En fin, ¿sabéis lo que deberían hacer? Deberían sacar a Will Smith y a Chris Rock, a los dos, en el escenario, juntos, a entregar el premio al mejor actor. Así mataban dos pájaros de un tiro. Por un lado, darían algo de lo que hablara los medios al día siguiente, y por otro lado, zanjarían una polémica que se ha ido de madre de una forma insoportable, y que en fin, mejor pasar página. Y yo, como siempre, dando ideas gratuitas. Así me va. Y ya que este vídeo va en mayor medida de propiedades intelectuales que se niegan a dejar en el olvido, pero Disney, hace apenas unos días, ha confirmado que también hará una serie con actores de carne y hueso sobre King Kong. ¡King Kong! Que además será una secuela directa de la película original de 1933, y que trasladará su acción hasta la Isla Calavera, donde vive el personaje, contando los orígenes del simio más conocido del cine. Que claro, ahora estáis pensando, oye, pues una película en acción real de King Kong, pues mola. Sí, sí, mola. Pero ¿cómo se come? ¿Una serie para Disney Plus? Y por otro lado, que haya en desarrollo una serie de animación para Netflix, también, con un grupo de exploradores llegando a la School Island, etcétera, etcétera. Bueno, por lo menos si estaban desarrollando esta serie, también te digo antes de que Netflix se cargará toda la división de animación de su compañía. ¿Y cómo se come eso también? Con el inicio de producción y rodaje de Godzilla vs Kong 2, que podía llevar el epígrafe de El Hijo de Kong, es decir, que ya sabemos por dónde irán los tiros, que al igual que la película anterior, es de Legendary y Warner Bros. Más concretamente, será la quinta del Monsterverse, es decir, de las películas de Godzilla y de King Kong que conforman un universo propio. Pues sin haber investigado mucho, me imagino que este es un caso similar al que os conté hace ya casi un par de meses sobre el mago de Oz, es decir, que King Kong ya se reconoce como un mito de la cultura popular que puede ser utilizado por todo el mundo, si un poseedor de los derechos específicos. Vamos, que si quieres hacer tú, 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 no. Si quieres hacer una película de King Kong, la puedes hacer. Aunque sea con muñecos de plastilina, la puedes hacer. Y mientras el personaje siga dando dinero, que en la anterior entrega de Godzilla vs Kong, a pesar del estreno simultáneo en HBO Max, consiguió en todo el mundo casi 500 millones de dólares, pues dale, Disney, Warner Bros., Netflix, todo el mundo a por lo mismo. Y es que ya os digo, nos encontramos ante un presente incierto en cuanto a las grandes superproducciones se refiere. O sea, no voy a decir un titular super sensacionalista, en plan, el cine se está muriendo, la originalidad en el séptimo arte se ha acabado. Pero nos encontramos en un contexto actual, nunca antes en la historia, ni siquiera en contextos de guerras mundiales o de grandes crisis económicas, nunca los grandes estudios se lo habían pensado tanto a la hora de invertir 100 o 200 millones de dólares en una película. En una película con personajes e historias que no conozca nadie. No, los experimentos, como dicen, con Coca-Cola, porque un solo paso en falso, con la competencia que hay actualmente dentro del entretenimiento, les podría llevar a la bancarrota. Y para muestra, un botón. Ahí tenéis el universo superheróico de DC Comics y Warner Bros., que me imagino que a estas alturas ya sabéis que han cancelado, o sea, definitivamente han cogido la película, Bad Girl, una película que ya estaba terminada, una inversión de 70 millones de dólares, una película que ya estaba terminada, coño, la han metido en un cajón, lo único que les quedaba era ponerla en la cartelera. Pues no, Warner ha dicho que no, que se cancela, que no piensan poner eso en los cines. Toc, tócate los cojones. Por cierto, quería hablar más extensamente de este tema, pero es que últimamente, ya lo sabéis, prácticamente no tengo tiempo de nada. Bueno, pues muchos dicen que el motivo de la cancelación de Bad Girl es que la película era malísima y la gente había reaccionado muy mal en los pases de prensa previos. Otros dicen que es una cuestión básicamente monetaria para cuadrar el balance de ganancias y pérdidas, ahora que está la fusión por ahí con Discovery y del por medio, porque una cosa es tener dinero para hacer la película y otra cosa es el dinero que necesitas para distribuir la película. Pero sinceramente, yo creo que el motivo es otro. El motivo es que Warner nunca ha sabido qué hacer con el universo de personajes de DC Comics, de la editorial. No saben qué hacer con ellos en el futuro, no saben qué hacer con ellos a día de hoy y nunca han sabido qué hacer con ellos. Menos, insisto, ahora que les están creciendo los enanos. Han montado un circo y les están creciendo los enanos, literalmente. Y es que no solamente han anunciado que cancelan Mad Girl, sino que también han anunciado esta semana que retrasan el estreno de dos películas que también tenían terminadas. Sazam 2, La furia de los dioses, y Aquaman 2, The Lost Kingdom, creo que es el título de la secuela de Aquaman de Jason Maw, que pasan ambas para el próximo año 2023. Ojo, un año 2023 donde también en el calendario de momento está The Flash, otra película que no tienen ni idea de qué hacer con ella por los problemas públicos de su protagonista, Ezra Miller. Ya os digo yo que esto no lo salva ni Dwayne Johnson con su Black Adam. Insisto, si salgo algo de tiempo a lo largo de la semana, os hablo un poco más exclusivamente de este tema, pero bueno, es que no me extrañaría incluso en el momento en el que estamos que Warren anunciara también la cancelación de Black Adam, ¿os imagináis? O sea, sería una fantasía, o sea, sería una putada, ¿no? Pero también sería una fantasía porque sería como, pero qué cojones. Y esto me sirve para enlazar con lo del mundo mágico, y es que siempre se había hablado de una posible serie en acción real, es decir, con actores de carne y hueso de Harry Potter, pero esta semana un medio tan fiable como el Daily Mail ha confirmado que la serie es una realidad que se está desarrollando, obviamente, para estrenar la plataforma de streaming de HBO Max, o como la vayan a renombrar ahora, Discovery Max o lo que sea. Y estaréis pensando, bueno, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Claro, es que estáis pensando que es una carta ganadora el seguir exprimiendo el recuerdo de la infancia de los fans del niño malo, pero es que parece ser que los tiros van por otro lado. O sea, ya hay rumores de que lo que podrían hacer con esta serie es reformular toda la franquicia de Animales Fantásticos y donde encontrarlos que, tal y como os mencioné en un vídeo anterior que os estaré dejando tanto en la pantalla como en la descripción, va como pollo sin cabeza y ya no sabe cómo reenganchar a su target potencial, es decir, a los fans de Harry Potter. Así que se estarían pensando seriamente el cancelar Warner, también cancelaría las dos películas que supuestamente iban a completar esta franquicia y llevar las aventuras de Newt Scamander y el joven Dumbledore a la pequeña pantalla en lugar de a la gran pantalla. O que la serie sea una especie de spin-off de algún personaje de la franquicia para reforzar el estreno de una nueva película. O incluso, ¿por qué no?, de alguna forma unir a más franquicias, la de Animales Fantásticos y la de Harry Potter. No solamente más allá de que comparten el universo, ¿no?, sino que de alguna forma unirlas, yo qué sé, utilizando algún hechizo para viajar en el tiempo. Al igual que os dije que hacían en la obra de teatro que se estrenó en Londres, que se centra en el hijo del propio Harry Potter y que es el sueño húmedo de todos los fans que quieren ver una nueva película del personaje en pantalla grande, en lugar de una cuarta entrega de Animales Fantásticos. No sé, ¿eh?, que van a hacer una nueva película de fondo. ¡Yujú! ¡Qué ilusión! Y otro lío de derechos de autor bastante enrevesado, por cierto, hace que cuando estamos a punto de ver el estreno en Amazon de la serie sobre el Señor de los Anillos, los Anillos del Poder, bueno, pues resulta que una empresa sueca, creo que es, en Brainseng Group o algo así, ha comprado los derechos tanto del Señor de los Anillos como de El Hobbit. Y claro, acabando de soltar la pasta, pues se han descolgado esta semana anunciando que su intención es exprimir la Tierra Media todo lo que pueda, en parques temáticos, en videojuegos, en cómics, en muñecos, en obras de teatro y también en nuevas películas. Películas que podrían ser spin-offs de los personajes que ya todos conocemos, como Gollum, Aragorn, Gandalf, Galadriel o yo qué sé, Sam Sagat. Puesto se exprimir la gallina de los huevos, una película de Sam Sagat. ¿Por qué no? Y claro, es por esto, por este lío de derechos de autor, que ya de entrada, sin que se haya estrenado la serie de Amazon, ya hay muchos fans de la obra de Tolkien que están como uñas en contra de esta ficción. Porque como no tienen los derechos del Sir Marillion, o como se llame, que siempre pronuncio mal el nombre de esta obra, que es el contexto donde se estrena, donde se ambienta, mejor dicho, esta serie de Amazon, pues ya hay muchos fans, insisto, que están con las antorchas en la mano en plan de ¡Esto no es el Señor de los Anillos! ¿Por qué estáis violando mi infancia? Y etcétera, etcétera. Bueno, me imagino que ya estáis al tanto de esto. Y si no lo estáis, si no estáis enterados, pues os lo cuento. Pero os lo cuento en otro vídeo, porque el día de hoy ya ha terminado. Bueno, dejadme vuestra opinión sobre estas soncitas en la caja de comentarios y como siempre le estaré dando feedback y yo, si puedo, regreso mañana. Hasta entonces, un saludo familia. ¡Chao!